Estos web tours son los juguetazos de pelos y son la variante mexicana, son los que tienen la cabeza grande. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos aquí en la Ciudad de México con Raúl El Pelón. Está de pelo. Coleccionistas, ¿cómo están? Soy su cuate. Raúl El Pelón me encuentro en esta ocasión en la Ciudad de México. Estoy en el famoso Rock Show, un lugar que si tú eres coleccionista de juguetes y estás en Ciudad de México, tienes que definitivamente conocer. Estoy buscando esas variaciones mexicanas, esos Transformers IGA, esos Aurimat, esos McPlay. Vamos a ver si tenemos suerte. Acompáñenme. Solo en nuestro México lindo y querido juntan dos piezas icónicas, Darth Vader y el Santo. Toma la papá. Chéquense esos puños bootlegs. El arma también es bootleg. Y aquí tienen varias para completar esos Optimus Prime, si es que lo quieres hacer con piezas bootlegs. Aquí está también la parte del tanque de gasolina de roller. A ver, por si fuera poco, misiles también bootlegs. Accesorios o piezas que no encuentras en cualquier convención. Y qué les parecen los instructivos también. Todo lo que ves aquí o ves allá, pero más caro. En inglés, pero bootlegsillo. El único lugar donde vas a encontrar a la familia Telerín, aquí en México. ¿A cuántos los Telerínes? ¿Perdón? 1,500 los cuatro. ¿La ropita es...? Sí. Se las hicieron, ¿verdad? Se las tejieron. Sí, aún así está. No, claro. Es nomás para que no tengan frío. ¿Cuánto tienes aquí los ositos cariñositos? A esos los doy de a 50, brother. ¿Y a 50 cada uno? Ya están cateadones, ¿no? Sí, por el detalle. Sí, por los detalles que trae. Por eso el precio. En buen estado andan hasta en 100, 150. Ya les dieron su cariñito. Sí. Estos son Lilitos esos. ¿Lili? Sí, son Lilitos. Nada más que ya están madradones. Mira, hasta le falta su copetillo. Sí. Igual el rosa, miren, le falta ya. Algunos ya están deteriorados. Tengo más morritos. Aquí están. ¿Y estos a cuántos los morrillos? Estos de a 20 varos. 20 varitos. Estos están padres, ¿eh? Sí. ¿A cuánto tienes aquí el orco? Un 250. 250 varos. No traes su chicote, ¿verdad? En completo traigo uno. Pero no acabo de acomodar. ¿Tú te estás acomodando? Sí. Órale. Aquí hay algunos thundercats también. ¿Este cuánto lo tienes? Trae toda la... Trae todo el truco de magia. Y hasta una pistolita ahí de regalo, ¿no? No, es esa parte. Ah, es esa parte. ¿A cuánto tienes ese tigro que está ahí atrás? 450. ¿4.50? Está limpiecito. Le diste su limpiada, ¿no? No, así me llegó. ¿Así te llegó? Como 30 diferentes. Órale. ¿Qué tal este, eh? ¿Este cuánto lo tienes? Este es 150. Chidote. ¿A cuánto tienes aquí los caballeros estos? ¿Los de gomita? Ey. En 15 pesos cada uno. 15 pesos. ¿Y este otro acá? ¿Cuál? ¿El pintadito? Igual. Igual, 15 baros. También es de gomita, nada más que no estás lúcido. Este es el cisne. El otro también es cisne. Y el de acá es fénix. Fénix. Y le falta un cuernillo, ¿no? Creo que sí. Llévatelo en 10 si gustas. Marcas y diferentes juguetes que en ningún otro lado vas a encontrar. Como por ejemplo, esos caballeros del Zodiaco, luchadores y mucho más. Por eso también me gusta venir a México, bueno, pues a comprar juguetes. Porque son con los que nosotros crecimos, con los que nosotros jugamos. Chécate, ahí está el octagón. Se ve que también ya libró sus batallas. Y por acá, ese Transformer. Los IGA son los que traían la cara rojita. Entonces, yo estoy buscando esta otra variante. Pero aquí no está. Aquí el Voltron 1. Este es el Mini. Mide aproximadamente unas 5 pulgaditas. Y le faltan algunas piezas, pero pues también está de pelos esta pieza zona, ¿no? ¿Qué tal esta pelotita de México 86? Ahí está Piqué. Está padre, ¿eh? Salver. Y me acabo de encontrar también aquí la armadura de Skeletor. Inmediatamente esta se nota que es una Aurimat. Por la calidad, ¿no? Se le ven inmediatamente los colores. La textura también de la pieza. Está padrísima. Ahora nada más sería encontrar el Skeletor que va con esa armadura. Que podría ser este. Ya ve que no trae marca. Este un poco catiadón también a soleadillo. Y también encontrarle las armas respectivas. Dame dos cincuenta. Es el Aurimat. Junto con esta también. Dame cincuenta. Dame cincuenta. Está dañada de atrás, hermano. Pero también es Aurimat. El Chapulín Colorado. Le faltan sus antenitas de vinil. Pero aquí está el Budlexillo. Y chéquense a Mimoso Ratón. De Burbujas. ¿Quién se acuerda de esta serie? Y aquí está lo que parece ser Topollillo. A la camita. A la camita. Yo nunca vi a Topollillo en un carro. Corríjame si estoy equivocado. ¿Desde qué hora se empiezan a poner aquí los sabaditos? Desde las siete de la mañana ya estamos. ¿Neta? Tempranito. Temprano. Oye, ¿qué es lo más raro que te ha salido así en la vendimia? De los juguetes. Pues ahorita tenemos esos masks que son este Budlex. Son raros en salir. ¿Dónde los conseguiste esos? En el salado. Oye, y además también estoy viendo el cuaderno para colorear este de los dinoplatíbulos. Está perro, ¿eh? Es que es bueno, hermano. Ahora sí que es de mi nuevo Valentín. ¡Órale! Entonces, ¿tienen el puesto entre los dos? Sí, de hecho está raro porque la pasta es de dinoplatíbulos, pero el contenido es de DinoRider. ¿Eh? Es algo piratón con error. Exactamente. ¿Cuánto estás pidiendo por ese? 80 pesos. Está chidote, está chidote. Sí, está bien raro. Oye, y aquí están los Budlex de Mask. Y de hecho traen hasta su mascarita y todo, que no se les quita. No, sí vienen de un solo molde. Ya vienen pegaditas, ¿no? O sea, prácticamente estamos hablando que agarraron los juguetes como tal. Hicieron el molde. Hicieron el molde y vámonos a darle duro a los Budlex. Sí, y estos son unos raros esas piezas. No se les mueven ni las manos, no tienen puntos de articulación. Sí, sí se les quita la mascarita y todo. Y todos sí tienen articulación, pero están más raros todavía que estos. ¿Y a cuánto tienes estos? Estos ya, 800 cada uno. Están jefazos. Una recomendación que te puedo dar es de que cuando vengas al Rock Show, tómate tu tiempo en cada uno de los puestos. Chécate. Yo sé que es difícil a veces ver todas las figuras, pero es que realmente a veces se le pasa a uno. Son tantas las figuras y son tantos, por ejemplo, a veces los monitos pequeños, que se te puede ir esa pieza de pelos. Estas son las cositas que no se ven muy seguido. Chécate el E.T. Más de los topollillos. Caballeros del Zodiaco, estos transparentes. Estos están padres. Aquí está Dragón. A ver, ¿dónde estará Seiya? Este no es Seiya. Hasta ahorita no ha salido. ¿Y qué tal la tortuga ninja? Butlexilla también. Le falta su manita, pero está padre. Estas más que nada... Están llenas de nostalgia, llenas de recuerdos, porque estoy seguro que tú que estás viendo este video, jugaste de seguro con una de estas tortuguitas bootleg. En Estados Unidos jamás vas a conseguir estas piezas. Estos son los famosos tazos de los noventas. Y están a cuatro por diez pesotes. A mí me gustaría encontrar algunos de Caballeros del Zodiaco. Esos estarían padres. Estoy viendo muchos de Simpsons por acá. No, pues aquí, los coleccionistas de Tazos de Simpsons. Esta cajita es la suya. ¿Qué onda con estos Thundercats bootlegsones? Este es molde original, ¿eh? Se ven nuevesones, se ven modernones. Aquí está el buitro. Chécate a Leono. Ya viene con su espada y su guante. Aquí está Mumra también. Molde original. Chitara. Aquí sí va a ser imposible que se te pierda el palo de Chitara. Y aquí está Pantro también. Con sus chacos. Aquí todas las armas que te puedas imaginar de Masters of the Universe o Amos del Universo. Obviamente las bootlegsonas. Obviamente las piratonas. Además, ¿qué onda con este árbol de espadas? Aquí está la de He-Man. La del Augurio también. ¿Y qué me dices de este Kiko? Estas son las piezas que... Te digo, de nuevo cuenta. Esa es la frase que me vas a escuchar mucho decir en este video. Pero pues es que es lo bonito, ¿no? De venir a buscar juguetes a México. Figuras, piezas. Estas son las cositas que solo vas a encontrar aquí. Vinil. ¿Y no trae más accesorios? Sí. ¿Viene completito o qué? Viene lo que hace el pecho. Ah, ok. Los cuernos y el pílder. El pílder. Está padre entonces. Y es nada más cosa de completarlo, ¿no? Sí. Y el orco este, ¿en cuánto lo tiene? La tengo en 500. 500 pesos. Y aquí tiene el guante y la espada del augurio. ¿Cuánto lo tiene este? En 100. 100 varos. Algo bootleg. Son de Star Wars también el Luke Skywalker. Y aquí está el Yoda. Coleccionistas, como pueden ver aquí en el Rock Show, encuentras de todo un poco, pero sobre todo esas variaciones mexicanas que tanto me laten. Definitivamente, este video amerita una segunda parte. Si te gustó este video, dale like. Comenta cuál figura crees tú que fue de pelos. Y además también suscríbete, es lo más importante. Ya de que me encanta ver cómo es el número de suscriptores, va sirviendo poco a poco. Yo soy tu cuate, Raúl El Pelón.